¡Gracias! Ahora sí, ahora sí llegó Juan Guaidó, llegó Juan Guaidó al aeropuerto internacional de Maiketía en presencia de los funcionarios de seguridad. Guaidó, pueden verlo ustedes a través de nuestras imágenes, pues llega acá al aeropuerto internacional de Maiketía. Este es el escenario que se puede vivir en este momento, donde Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, llega el día de hoy acá. Tratemos nosotros de pasar a seguir logrando el cesto de la participación. Aquí estamos Venezuela, aquí estamos. Sabemos los riesgos, todos sabemos los riesgos de ejercer libertades sindicales, pero aquí estamos. ¡Vamos a pararnos! ¡Sinfe! 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 Es el escenario desde acá, desde Maiketía.